www.achiras.net.es, el portal de Girón. En un mes anterior estuve en un diálogo con toda la gente de los comerciantes y está presentando parte del personal municipal, señor alcalde, concejales, técnicos, en la que se va a reubicar a los comerciantes que se ubican en la plazoleta del salón de la ciudad. Se van a reubicar en la parte posterior del centro comercial, es decir, en la calle Abramarsallo. Creo que lo más pronto posible sería un mes o dos meses, no sé, cuando se termine de realizar, creo que van a realizar, a colocar una cubierta ahí para que en algo proteger también la clemencia del tiempo, del invierno y los soles, para los comerciantes que estén bien ubicados ahí, colocar unas carpas también. Igualmente ya con la nueva normativa que está ya, precisamente entrar en vigencia, creo que ya está enviada a Quito para que se publique en el registro oficial. Esperamos que venga de regreso para empezar a aplicar sanciones de acuerdo a la competencia que le da la comisaría. Esto será que los siglos de agentes deberán cumplir su rol ya protagónico para los que fueron contratados. Ellos de la vez ahora están haciendo trabajos en muchos de los casos de limpieza, trabajos en el CBB, trabajos de limpieza en la Casa Ruto Mayor, en el mismo mercado, por lo que la comisaría no cuenta con personal propio para tal o cual actividad. Existe la ordenanza de ocupación de uso de suelo, existe la ordenanza de ocupación de vía pública, existe la ordenanza de comerciantes informales, pero se vuelve un poco inaplicable. ¿Por qué? Porque la falta, por decirle, de personal mismo y la falta de competencia jurídica misma, que me prohíbe, por decirle un ejemplo. Vino comerciante un día a jueves, se ubica en la calle García Moreno, voy y le manifiesto que se mueva, pero no tengo la capacidad legal, por decirlo, la competencia legal para poder retirar una licencia, para poder pedir otro tipo de permiso de la mercadería, si no tiene RU, donde comprobo, facturación, todo eso. Únicamente lo que le hago, solicitar de la mejor manera para que se retire. En muchos de los casos somos bien recibidos, en otros no lo somos recibidos. En ese momento se mueve, únicamente, momentáneamente, hasta retirarlos de los otros. Después nuevamente se da una vuelta por ahí y se ubica en otro lugar. Entonces no podemos trabajar de esa manera, andar atrás del ciudadano, porque no es uno solo comerciante. Esto se da por lo general los jueves. Entonces uno se ubica en una esquina, otro en otra esquina, y así van dando la vuelta, y estamos buscando el gato y el ratón. Entonces lo que se hace, se hace un barrido general, una hora X, por decir, 8 de la mañana, luego a las 10 de la mañana. Sino que yo lamento mucho, hay personas muy maliciosas en el Cantón Girón, de mala fe, que son muy oportunistas, que al momento que se colocan con un comerciante, un oferiante, ese momento toman una foto y enseguida empieza el comentario o el mal uso de las redes sociales. Cuando más bien debe ser llamado, póngase, avísale a la comisaría, vea ahí, ¿qué tal parte están vendiendo? Por favor, vengan a mover, le da un mal espectáculo, porque sería mucho mejor si la gente colaborara de esa manera. Creo que la solución es que los ciudadanos, comerciantes del Cantón Girón, colaboren también ellos. ¿En qué sentido? En que ellos deben dar el ejemplo, primeramente, para que otra gente no venga. En muchos de los casos, cuando se prestan, ¿para qué? Para dar puestos en sus veredas, en sus aguanes, en sus puestas, en sus casas, para que vengan otro tipo de personas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?